El Contralor de Bogotá dijo que los descuentos en las tarifas de los pasajes de Transmilenio hechas por la Administración Distrital son ilegales. Aseguró que no existen estudios técnicos que lo justifiquen, lo que puede generar problemas con las finanzas de la ciudad. De acuerdo a la Constitución y a la ley reglamentaria del tema de transporte, la ley 105 del 93, única y exclusivamente se puede decretar auxilios para tres casos, discapacitados, tercera edad y estudiantes.